En el programa de la Unión Europea Eurosocial Plus hablamos de políticas sociales, un área que coordina la organización internacional italo-latinoamericana. Hoy para hablar de un tema relevante en los tiempos que vivimos, la educación a distancia y su vínculo con la inclusión social. Para ello vamos a recabar la opinión de un experto, el señor Gino Roncaglia, profesor de la Universidad Roma III, autor de numerosas publicaciones sobre medios digitales y learning y usos culturales de la red. El señor Gino Roncaglia ha participado también en la elaboración del documento del Plan Nacional Escuela Digital de Italia y actualmente participa en la radiotelevisión italiana, la RAI, en temas sobre cultura y nuevos medios. La primera pregunta para el señor Roncaglia va dirigida a conocer un poco más acerca del concepto de educación a distancia y la importancia que tiene para escuelas y universidades. En este periodo se habla mucho de la educación a distancia. Lo curioso es que esta expresión que es tan usada últimamente, educación a distancia, no es la expresión ideal para referirse ni a lo que está ocurriendo actualmente en esta situación de emergencia, ni para referirse a lo que podría y debería ser una integración fructífera entre el mundo de la red y los recursos digitales y el mundo académico y de la formación. No es tampoco la expresión ideal para referirse a lo que está sucediendo en este momento, porque en esta etapa está claro que estamos trabajando a distancia. Sin embargo, se trata solo de una enseñanza a distancia de emergencia. Es muy importante que recordemos siempre que se trata de una situación de métodos, de herramientas y de prácticas de emergencia para afrontar este momento. Esta difícil situación se puede observar al menos desde dos puntos de vista. Por un lado, en este momento nos vemos a menudo obligados a una enseñanza a distancia sustitutiva y no complementaria de la educación presencial. Normalmente, en particular, y en lo que se refiere a la escuela, al trabajo en línea, al trabajo digital, debería ser complementario, compenetrado con el trabajo presencial en vez de sustituirlo. Otro aspecto que convierte a esta en una situación de emergencia es el hecho de que estamos realizando una enseñanza a distancia que no está planificada ni programada. Nos encontramos de repente inmersos en esta situación y hemos tenido que improvisar. Sin embargo, para utilizar bien la tecnología digital en la enseñanza se necesita tiempo para una planificación y programación adecuada. Así que, por un lado, más que simplemente enseñanza a distancia, tenemos que recordar que en la actualidad estamos realizando una enseñanza a distancia de emergencia. Por otro lado, si hablamos en general de la relación virtuosa que puede existir entre el ecosistema digital y el mundo de la escuela y de la formación, entonces probablemente el término enseñanza a distancia no es el más idóneo. Porque con este se enfatiza más que el aspecto de la enseñanza, el aspecto del aprendizaje. Es decir, se enfatiza más el aspecto que se refiere al sujeto que aprende más que el profesor que enseña. Por lo tanto, es preferible que cuando se hable de aprendizaje generalmente no se utilice el término distancia, pues resulta un poco extraño. De hecho, en algunos casos puede ser muy distante la enseñanza presencial. Sobre todo si se concentra solo en dar información y si es solo enseñanza directa. Mientras una buena enseñanza en línea puede ser quizá más apropiada para unir más a las personas. Es decir, más que enseñanza a distancia, cuando pensamos en la buena integración que puede surgir entre el mundo digital y el mundo del aprendizaje, deberíamos hablar de aprendizaje en línea. O sea, de un aprendizaje que utiliza en modo correcto las herramientas y los contenidos digitales y de la red. Es verdad que la pandemia ha venido a acelerar la incorporación de la educación a distancia, un modelo que se estaba construyendo de forma paulatina, de forma ordenada, estructurada y que sin embargo el COVID ha venido a incorporar a veces de forma caótica en algunos países. ¿Cuál es la diferencia entre esa construcción ordenada, incorporando las nuevas tecnologías, de forma paulatina, a esta otra forma abrupta de incorporación de la educación a distancia? ¿Se puede unir un modelo al otro o es necesario integrar ambos conceptos? Como dije antes, los dos límites principales de la enseñanza de emergencia que estamos experimentando son su carácter sustitutivo y poco programado o planificado. Para poder obtener un buen resultado que aproveche la experiencia que sin duda hemos vivido en este contexto y durante esta situación, bueno, se requeriría de mucho más tiempo para poder realizar una buena planificación y en particular para superar lo que es el principal límite de la enseñanza de emergencia no planificada, o sea, su inclinación a ser solo vertical. La enseñanza a distancia en esta situación de emergencia se ha convertido a veces en una simple representación a distancia de los métodos más tradicionales utilizados en las clases presenciales, es decir, un mecanismo que transmite información de forma vertical en el que el contenido, la lección, los contenidos de aprendizaje eran entregados por el profesor al alumno como una relación vertical sin la incorporación de actividades interactivas y de colaboración. Siempre hay que tener en cuenta que en todas las formas de escuela, de formación, de universidad, es muy importante la capacidad de construir una comunidad de aprendizaje y esto exige siempre que el trabajo no sea solo un trabajo que dé información, sino que también sea de colaboración. Construir comunidades de aprendizaje en línea es el aspecto fundamental de una buena planificación de las actividades de e-learning y desafortunadamente es lo que en muchos casos y en muchas partes del mundo ha faltado. Hay todavía mucho trabajo por hacer en este sentido. Obviamente, en algunos casos esta planificación puede referirse a actividades y formas de aprendizaje organizadas completamente en e-learning. Por ejemplo, en el caso de la formación para adultos y en muchas situaciones, incluso para ciertos tipos de actividades o cursos universitarios, es posible imaginarse cursos que se imparten completamente a distancia. En este caso es aún más importante que exista la capacidad de crear comunidades de aprendizaje que trabajen juntas y contar con buenos mecanismos de medición de la calidad del aprendizaje. Esto también es un componente fundamental de un buen curso a distancia. En muchas otras situaciones, las actividades son generalmente mixtas, integrando un componente presencial y otro en línea. Sin embargo, en este caso, también es necesaria una atención muy fuerte al componente colaborativo de las actividades, que concierne tanto al aspecto presencial como al aspecto de distancia. También en este caso, con un seguimiento muy atento de la calidad del aprendizaje que pueda permitir progresivamente perfeccionar, mejorar con el tiempo la organización global de las actividades educativas y de aprendizaje, tanto en presencia como a distancia. En muchos países de América Latina se ha considerado que el regreso presencial al aula es la única manera de comenzar o reanudar el año lectivo. ¿Qué consejos nos puede dar a este respecto? Sin duda, es bueno pensar en el regreso a la escuela en términos de integración entre las herramientas de enseñanza digital y a distancia y el trabajo presencial. En este periodo en el que se ha tenido que trabajar mucho con la enseñanza digital de emergencia y, por lo tanto, con una enseñanza a distancia no planificada, improvisada, poco organizada, todos en alguna medida tenemos una expectativa y muchas ganas de regresar a las clases presenciales. Sin embargo, sería completamente un error y significaría que no supimos extraer de esta situación tan dramática los elementos positivos que se podían extraer en los elementos positivos que se podían extraer. Sería un error si pensáramos en el regreso a la escuela como un olvidémonos de la enseñanza a distancia, de las herramientas digitales, mejor volvamos a las clases de antes. Sería bueno que de esta situación, repito, dramática y ciertamente no deseable sacáramos lecciones, por ejemplo, el uso y la utilidad de las herramientas de la educación digital y de la enseñanza a distancia, y no solo desde una óptica sustitutiva de la enseñanza presencial, sino precisamente en una óptica de integración por medio de una situación blended o mixta que utilice tanto las actividades presenciales como las actividades en línea. ¿Se pueden dar sugerencias para estas actividades blended? Seguramente sí. Veamos rápidamente algunas. En primer lugar está la metodología llamada la Flipped Classroom, la clase invertida, una metodología de enseñanza de la que se habla mucho desde hace varios años, que consiste básicamente en sustituir, o mejor dicho, trasladar a distancia la parte introductiva de los temas de estudio en clase. Hoy en día, en muchos casos, el profesor hace una introducción inicial en clase sobre el tema y lo hace mediante una clase tradicional, y luego le dice a los alumnos, estudien estas cosas también en el libro de texto, desde la página 20 a la 25 y hagan estos ejercicios. Invertir significa dar al estudiante o al estudiante los materiales sobre los cuales comenzar desde casa la preparación de los temas, de modo que puedan llegar luego a clase teniendo ya un discreto conocimiento de los temas para poder realizar en clase actividades en modo mucho más participativo, estimulante, curioso, y comenzando ya, obviamente, con algunos conocimientos adquiridos para hacer esto. Por supuesto, se necesita un buen contenido para que esta preparación inicial se haga en casa. Lamentablemente, los buenos contenidos hoy en día no son solo las 5 o 10 páginas del libro de texto, sino que podrían ser clases grabadas directamente por el profesor o tal vez recuperadas en línea de entre los muchos contenidos educativos abiertos, a menudo de alta calidad, que están disponibles en línea y que los profesores deberían ya saber, conocer y utilizar, y que de esta manera se pueda fomentar una enseñanza invertida, una preparación sobre buenos contenidos, una buena preparación inicial en casa que luego pueda facilitar actividades interactivas de profundización mediante la colaboración y la participación en aula. La Flipped Classroom, la enseñanza didáctica invertida, es una de las posibilidades para aprovechar el potencial de la educación digital. Igualmente, hay otras opciones. Por ejemplo, en este periodo se ha hecho, sobre todo, enseñanza directa a distancia. Lo que pasa es que la enseñanza directa es poco eficiente de por sí en modo presencial. Si se hace a distancia, se vuelve más pesada. A distancia se pueden realizar, por ejemplo, algunas actividades de grupo, dando a un pequeño grupo de estudiantes un tema para profundizar y que preparen algunas presentaciones, por ejemplo. Podríamos delegar responsabilidades dentro del grupo de trabajo, por ejemplo, un grupo de cuatro personas. Una podría ser la portavoz del grupo para informar al resto de la clase. Otra podría ser la persona encargada, desde el punto de vista tecnológico, de preparar las diapositivas y las presentaciones de videos. Otra persona podría trabajar en la documentación de las fuentes utilizadas y así llevar un registro de ellas. Y otra podría llevar el registro o el diario de las actividades del grupo de trabajo. Organizados de este modo, los pequeños grupos de trabajo pueden funcionar muy bien, incluso también a distancia. Y es un tipo de actividad mucho más participativa, colaborativa y estimulante respecto a las tareas individuales que se les suele dejar normalmente a los alumnos. Estos son dos ejemplos, entre otros muchos posibles, de educación digital integrada, la cual es considerada como una componente de las metodologías globales de enseñanza que puede contribuir a elevar la calidad tanto de la enseñanza como del aprendizaje. En algunos países de América Latina se ha considerado que la educación a distancia puede aumentar las desigualdades, ya que buena parte del alumnado no contaría con acceso igualitario a las nuevas tecnologías y quedaría en situación de desventaja. En este sentido, ¿qué aspectos cree usted que deben considerarse a la hora de planificar de forma estructurada la educación a distancia? El tema de la inclusión es fundamental para todo el mundo de la escuela, para todo el mundo de la formación. A menudo se dice que esta situación de enseñanza a distancia de emergencia ha aumentado las exclusiones y ha dificultado la construcción de una escuela participativa e inclusiva. En parte es cierto, pero también hay que decir que los problemas que existen con respecto a la inclusión son problemas que muy a menudo se refieren a situaciones preexistentes con respecto a la enseñanza a distancia. En muchas situaciones, más que crear desigualdades o exclusiones, la enseñanza a distancia ha hecho surgir desigualdades y exclusiones que ya existían y que discurren a lo largo de líneas socioeconómicas geográficas que conocemos. Por lo tanto, no es culpa de la enseñanza a distancia. Sabemos, por ejemplo, que hay otra tecnología, porque también es una tecnología de libro, respecto al cual hay enormes desigualdades y exclusiones. Hay una gran diferencia en las expectativas del éxito escolar en todo el mundo entre los niños y las niñas que vienen de familias que leen y tienen una casa con libros y las niñas y los niños que vienen de familias que no leen y que no tienen una casa con acceso a los libros. El libro no es el culpable de estas desigualdades. Se trata de una situación preexistente y la manera de compensar las desigualdades consiste en tratar de mejorar, en el caso del libro, la difusión y la costumbre y la predisposición a la lectura y en el caso de las herramientas y tecnologías digitales, que son hoy también instrumentos fundamentales de ciudadanía, mejorar las infraestructuras comunes, las competencias y las posibilidades de acceso a los instrumentos tecnológicos. En concreto, en muchos casos, los dos temas principales tienen que ver con las infraestructuras, en particular las de Internet. Un buen uso de la tecnología digital y de la red presupone la existencia de infraestructuras de banda ancha extendidas y todo lo relacionado con el conjunto de competencias e instrumentos. Hay que facilitar la llegada a los hogares de herramientas digitales, pero también el fortalecimiento de las correspondientes competencias. Y para este tipo de actividad puede ser muy importante el trabajo realizado en las bibliotecas y en los centros de documentación de la escuela, que en muchas ocasiones pueden ser también centros de alfabetización informativa, de alfabetización mediática y también en algunos casos, así como se prestan los libros, se podrían también prestar los dispositivos electrónicos. Agradecemos la participación y las opiniones del señor Gino Roncaglia, profesor de la Universidad Roma III, experto en materia de educación a distancia. En el programa Eurosocial Plus volveremos pronto para seguir hablando de políticas sociales.